hola cómo les va este en este día sábado ventoso pero soleado y algo fresco vamos a hacer una salida distinta no vamos a ir donde hay motos vamos a ir donde hay autos donde hay cacharros nos vamos a entrar a un lugar que la verdad no tengo claro si es una chacarita o es un museo al aire libre pero bueno hay fierros y eso es lo que a nosotros nos gusta vamos vamos luego de 75 kilómetros y medio desde punta del este hacia montevideo o 62 kilómetros y desde montevideo hacia punta del este nos encontramos justo al costado de la interbanaria con esto un montón de autos viejos cada vez que pasa por acá me pregunto si esto será una chacarita pero no tiene pinta de chacarita pregunto si es un museo y la verdad que no tampoco es un museo son autos que están para la venta para restaurados son autos clásicos para todos los gustos y para todos los bolsillos así es que vamos a ir de vuelta y le voy mostrando cada uno de los chiches por los cachivaches que hay acá que no tiene pinta de chacarita Bueno, Carlos Daniel, pero le dicen Toto, cuénteme un poco de los cachivaches, así que me deciden que lo llevan para Brasil. Sí, llevaron mucho a Brasil y lo venían a buscar acá y lo llevaban con un termo de remoto. Sí, algunos lo llevaban a pie, me tiro. No me digas. Sí, hace poco llevaron una Ford, una 250, dos pocos, no, ya se pudo. Y vino un muchacho para llevarla, compró acá, la dejó a llevar y él vino solo con una pluma para llevarla, que no lleva a chofer, le va con esa pluma que va atrás. Y no pudo con la vida de ella y la dejó, se pasó todo un día para engancharla. Y la dejó acá y después vino con un guinche y la llevó. O sea que aquí, si uno viene con un par de billetes, se lleva cualquiera de estos cachivaches, varios pares de billetes tal vez. Sí, sí, hace ver lo que se lleva. Sí. Y estos dónde los consiguen? Acá, en Montevideo, en el interior? No, ellos los compraban en Montevideo y así se compraba mucho en el interior, en los campos, tío. Muy bien. La gente del campo que ya no va a andar más con ellos. Un lindo vicio. Sí. ¿Ves? Sí, claro, gracias. Bueno, como ven, una veintena de autos, algunos donde hay que hacerles muy poco trabajo, otro en bastante malas condiciones, otro donde la chapa está de mirarla y no tocarla, pero a los que les gusta el vicio de la restauración, de los autos clásicos, seguramente se entretendrían y muchos. Ahora, el hecho de que muchos de estos autos estén en regulares o malas condiciones, obviamente le baja el precio. Tienen motor, hay que toquetearlo, hay que adaptarlo, seguramente hay que hacer mucho trabajo, pero es un hobby muy, muy entretenido. Un vicio también para algunos de estos de la restauración de autos antiguos. Y si no, que en un restaurante es muy sencillo. Paren un día acá en la ruta, los que van y vienen entre Montevideo y Punto del Este, y se detienen a ver aquí estas ex maravillas. Hay Mercedes, Chevrolet, hay Fargo, bueno, ustedes ya han visto, hay para todos los gustos, y el lugar está entretenido. Después se va a parar a un costado de la ruta. Kilómetro sesenta y dos y medio, viniendo entonces desde Montevideo, pero esto está por la mano, que va hacia la capital uruguaya. Y setenta y cinco y medio, viniendo por la mano desde Punto del Este hacia Montevideo. Y setenta y cinco y medio, viniendo por la mano desde Montevideo. Y setenta y cinco y medio, viniendo por la mano desde Montevideo. Y setenta y cinco y medio, viniendo por la mano desde Montevideo. ¡Ah! Y setenta y cinco y medio, viniendo por la mano desde Montevideo. ¡A la mano desde Montevideo.